hola muy buenos días dios te bendiga en esta ocasión una vez más estamos aquí analizando lo que el libro de hebreos tiene para nosotros y bueno me gustaría compartir contigo lo que el mensaje de este segundo segundo tema de hebreos nuestro texto bíblico se encuentra en hebreos 8 1 dice ahora bien el punto principal de lo que venimos diciendo es que tenemos tal sumo sacerdote el cual se sentó a la diestra del trono de la majestad en los cielos hemos visto ya en introducciones anteriores que hebreos no solamente bueno al menos pablo se cree que es él es el escritor de hebreos no solamente da un mensaje de exhortación de ánimo para sus hermanos sino también da un mensaje de lo que dios logra hacer en favor de la humanidad en este caso vamos a analizar en esta semana puntos muy importantes que tienen que ver con el trabajo de dios por así decirlo en favor de nosotros así que sin duda pablo escribió a los hebreos para fortalecer la fe de ellos y también les recordó que dios cumple sus promesas y que también ahora tiene potestad en el cielo puesto que está centrado sentado en la mano derecha del trono de dios así que hoy vamos a analizar en esta ocasión lo que hebreos tiene para nosotros que dios te bendiga feliz sábado gracias por estar con nosotros una vez más y bueno recordemos que tenemos un representante delante de dios vamos a analizar eso con más detalle en los días posteriores de dios de dios de dios